Por sexta vez, el Congreso Nacional y el Gobierno han empezado a discutir la posibilidad de que haya retiros de las AFPs. El preámbulo a este momento y las discusiones anteriores han tenido momentos de lamentable falta de seriedad por parte de actores políticos de distintos signos, cuya expresión ejemplar es la banda que se puso ayer el diputado Gaspar Rivas durante la discusión parlamentaria, lo que hace que se pierdan las perspectivas bajo una promesa que es difícil de resistir, que es que las personas que por lo general tienen bajos sueldos y se han visto adicionalmente agobiadas por la inflación puedan eventualmente recibir dinero fresco. Como hemos señalado enésimas veces, los retiros, es decir, la idea que la crisis económica derivada de la pandemia se pague con los ahorros previsionales de los trabajadores fue y sigue siendo mala. No hay lugar en el mundo donde se haya recurrido a una fórmula semejante por tanto tiempo, puesto que se parte del supuesto que es el Estado el que debe proteger a la población y no recurrir a fondos destinados para la seguridad social para asumir el problema del pago, en este caso, de un problema coyuntural. Obviamente, el gran talón de Aquiles de esta discusión, y lo seguirá siendo mientras no se revierta, es la inexistencia en el país de un verdadero sistema de seguridad social. Esto da pie para que se lleguen a justificar los retiros de fondos bajo el argumento de que las jubilaciones de todas maneras serán miserables. Como lo decía, y es bien difícil contradecirlo, más temprano el diputado Félix González. Para que retengamos un solo dato, la gran mayoría de las pensiones son inferiores al sueldo mínimo, lo cual es una aberración conceptual y social que debería hacernos recuperar la capacidad de asombro y, por cierto, de enojo. Durante este tiempo, hemos constatado que el tema de fondo este tiende a haberse entorpecido con la discusión sobre los retiros. De hecho, en general, las intervenciones dan cuenta de un bajo nivel argumentativo y, en especial, de una falta de consistencia doctrinaria. De hecho, al aterrizar en este tema, ya no nos queda suficientemente claro quiénes eran los partidarios de un Estado subsidiario y quiénes de un Estado garante de derechos. Más allá de que ya sabemos que hay algunos parlamentarios que recurren una y otra vez a los retiros como una forma de validarse ante la ciudadanía, se hace más necesario que nunca avanzar hacia las discusiones de fondo. Esto es, primero, cuáles son las políticas para ir en ayuda de los sectores que están siendo perjudicados por la crisis y por la inflación. Y, muy en segundo lugar, y también muy importante, que no se vuelva a esfumar la discusión que nos permita avanzar hacia un sistema que efectivamente garantice buenas pensiones. Vemos, aprovechamos de decirlo, con mucha preocupación el rumbo que podría seguir o que podría no seguir, ese es el problema verdadero, la reforma de pensiones. Esto implica una disputa todavía mayor sobre el valor de la solidaridad que tiende a desaparecer en la cultura nacional a merced del individualismo y también en las subjetividades políticas, cuestión que ha sido redoblada gracias a una cuestionable interpretación de por qué las personas votaron como votaron el pasado 4 de septiembre. Como sea, cualquier persona que crea en la solución de que los grandes problemas nacionales se deben resolver a través de lo común no podría estar de acuerdo con que la previsión social dependa del ahorro de cada individuo y de que por lo tanto esos dineros le pertenezcan solo a él.